muy buenas tardes aquí estamos por primera vez en áfrica ahora estamos en un país que no me imaginaba venir no al menos este año pero se cumplió el deseo y estoy acompañado por que si se acuerdan ella estuvo conmigo en los vídeos de roma viena praga y parís muy emocionados que estamos de estar en marruecos bienvenidos a marruecos muy buenos días vamos a llegar a casa blanca primera vez en áfrica primera vez en marruecos tomamos un vuelo desde miami hasta casa blanca y aquí estamos en el aeropuerto entonces lo primero que hicimos fue cambiar dinero son las 12 días y nos vamos a buscar un taxi que nos lleve hasta el hotel ya conseguimos el taxi el precio oficial y tratamos de regatear y nos dijeron que no se regate aquí son 300 días así que aproximadamente como 23 dólares lo buscamos en google y es el precio que dice cambiamos dinero para tomar el taxi que fue prácticamente lo que el dinero que cambiamos porque siempre los aeropuertos tienen una tasa de cambio más incómoda primero antes de salir tenía una tasa más alta que el segundo que es una vez que ya estás afuera así que aprovechen también afuera y si van a tomar un taxi o un bus ya tienen como mover y esta es la habitación tiene una cocina no creo que usemos aquí tiene un sofá cama porque somos tres aquí está la cama principal el baño aquí están los clósetes y lo mejor es esto qué vistas tenemos vistas a la mezquita desde el nuestro alco la mezquita jazán segundo es la única mezquita en todo marruecos abierta a los no musulmanes tiene horarios de visita guiada en varios idiomas abierto a los turistas alejado de las horas de culto estos horarios varían según el mes que la visita es si coincide con el ramadán o si es viernes debes chequear en la página oficial de la mezquita el proyecto arquitectónico fue encargado por el rey hassan segundo de marruecos y diseñado por el estudio del francés michel pinzo la idea del rey marroquí fue dotar a casa blanca de un edificio emblemático en cuestión arquitectónica y que representara la tradición musulmana del país así como la entrada a la modernidad los trabajos de construcción empezaron el 11 de julio de 1985 siendo inaugurada el 30 de agosto de 1993 lo que tardó solo seis años en ser terminada gracias a las nuevas tecnologías aplicadas la verdad que lo más impresionantes son los detalles todo muy detallado está construida sobre una isla artificial ubicada en el océano atlántico y que durante el periodo del protectorado francés albergaba una piscina pública te dan esta bolsita para guardar los zapatos y que no ensucien las alfombras en la construcción trabajaron alrededor de 12.500 artesanos marroquíes provenientes de todas las regiones del país en el interior del edificio el espacio de elaboración está iluminado por 50 candelabros las más grandes tienen 6 metros de diámetros y 10 de altura con un peso de hasta 1200 kilos aparte de todo lo que tiene que ver con el arte islámico y marroquí también me recuerda mucho al ardeco impresionante el techo posee cerca de 300.000 azulejos de aluminio fundido las cúpulas son de madera de cedro fijado sobre marcos de acero inoxidable todos los materiales son de origen marroquí posee el minarete religioso más alto del mundo tiene una capacidad para 105.000 fieles y una superficie de 9 hectáreas corrección esto no es mármol es granito y todos los materiales son hechos aquí si te está gustando este vídeo suscríbete para que no te pierdas los próximos dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más vídeos como este estamos en la sala de evoluciones según nos explicaba el guía aquí los musulmanes se tienen que hacer la limpieza antes de subir a rezar son tres veces las manos tres veces la boca tres veces la nariz tres veces las orejas y tres veces los brazos y tres veces los pies tienen unas fuentes de mármol con forma de flor de loto pero no se están utilizando por problemas de agua de gases de agua entonces la que usan son estas llaves que están puestas en las paredes y son las que ayudan para realizar el proceso la mezquita en sí arriba está dividida por hombres y para mujeres los hombres van a la planta inferior y las mujeres van a la planta superior que es como un mezzanine bueno la verdad la mezquita es impresionante si vienen a casa blanca es un plan obligatorio que hay que hacer realmente no hay muchas otras cosas que hacer en casa blanca pero esto de verdad es increíble que la hayan construido solamente seis años tardó en construir esta mezquita es increíble de verdad que vale muchísimo la pena y son solamente 12 dólares así que mezquita para obligatoria casa blanca llegamos a este restaurante que se llama Solano que está cerca de la mezquita porque estaba buscando comida y los lugares que habíamos visto son muy lejos de aquí y tenemos demasiado hambre así que encontramos este lugar que es de comida marroquí queríamos probar el tallín pero tienen otro plato que de la casa y al final el tallín lo podemos encontrar y creo que lo vamos a comer en todo el viaje así que vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a comer este plato que no habíamos escuchado nunca entonces nos pusieron unas olivas y una ensalada con un dip de berenja y tenemos panes bueno y este es el plato que pedimos la verdad sabe muy rico bueno ya terminamos de comer los platos quedaron vacíos la verdad que la comida estaba muy muy buena el plato se llama tangia tenía un poco de hueso pero después de todo el sabor de la carne estaba muy 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 bueno y todos estamos llenos así que valió mucho la pena segundo día en casa blanca ya nos vamos por suerte vinimos ayer porque donde está la vista aquí se supone que está la mezquita no 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 está aquí así que llegamos en el día correcto porque hoy amaneció con mucha neblina y nos hubiésemos perdido la mezquita así que bueno ahora nos vamos para el siguiente destino bueno lo logramos llevar tren y aquí estamos y que nos vemos en un rato marrakech este es el hotel por fuera como todos los riad se ven pequeñitos por fuera pero de verdad que es muy bonito muy bonito todo ese va a ser un henna viene todo el mundo a comer por la noche pero de verdad hay mucho movimiento mucho movimiento fue casi por una mano congelada que saca de piscina